Diálogos sobre el Libro de Mormón Segundo Nefi Bienvenidos a otra sesión de nuestros acostumbrados diálogos sobre el Libro de Mormón. Me llamo Paul Hoskinson, y hoy están conmigo tres de mis colegas y amigos del Departamento de Escrituras Antiguas de la Universidad Brigham Young. A mi izquierda se encuentra Stanley Johnson. Me da gusto que esté aquí. A su lado está Eric Hansman, y junto a él está Victor Ladlow, un viejo amigo. Es un gusto tenerlo. Hoy hablaremos acerca de Segundo Nefi, capítulo 9. Como mencionamos en nuestra sesión anterior, el capítulo 9 es parte de un discurso de Jacob. Probablemente fue un discurso de una conferencia general de los nefitas. Hemos separado el capítulo 9 del resto del discurso, que incluye desde los capítulos 6 al 10, porque el capítulo 9 es una de las explicaciones escritas más importantes y bellas que tenemos sobre la expiación. Así que hoy nos enfocaremos en la expiación de Jesucristo, como se nos presenta en el capítulo 9 de Segundo Nefi. Empezando en el primer versículo veo la palabra convenio. ¿Les dice algo esta palabra? Eso me hace pensar acerca del título del libro mormón, Otro Testamento. Pero sabemos que también podríamos decir otro convenio. Y los convenios del Señor, bueno, el versículo 1 dice, Ahora bien, amados hermanos míos, he leído estas cosas para que sepáis de los convenios del Señor que ha concretado con toda la casa de Israel. Una de las autoridades generales dijo que los convenios son como un contrato y las ordenanzas como la firma en el contrato. Los convenios del Señor son cruciales en el libro de mormón. Son una de las grandes cosas que faltaban en la Biblia y han sido restauradas. La palabra convenio también es una referencia a las palabras de Isaías que comienzan este discurso. Nefi le asignó a Jacob hablar acerca de Isaías 50. Me parece que comienzan por hablar acerca del recogimiento de Israel y de pronto están hablando acerca de la expiación. El capítulo 9 es muy interesante. Parece comenzar hablando acerca del recogimiento de Israel. En el versículo 2 dice que serán establecidos en sus tierras de promisión y el versículo 3 continúa diciendo que sus hijos tendrán bendiciones si se efectúa el recogimiento. El versículo 4 nos hace pensar que sigue hablando del recogimiento. Jacob dice, porque sé que habéis escudriñado las Escrituras para saber acerca de cosas futuras. Pero dice al final del versículo, van a morir. No se trata del recogimiento, sino de la muerte del cuerpo. Sin embargo, a pesar de que vamos a morir aún así, veremos a Dios. Pero ¿cómo puede ser? Jacob presenta al Salvador y cómo conviene que muera el Salvador para que pueda sobrepasar la muerte. Habrá una resurrección y eso es parte de la expiación. Ocurre un cambio. La idea de una salvación de grupo, o sea, el recogimiento del pueblo de Dios a un nivel muy individual. ¿Cómo es que Dios nos va a salvar a cada uno de nosotros? Esto da inicio a los maravillosos comentarios acerca de la expiación en el capítulo 9. De hecho, bueno, hay algo muy interesante. Al vencer la muerte, la muerte física tal como se ha mencionado, y es a través de la expiación que vencemos a la muerte espiritual. Entonces, como dice el versículo 3, podemos levantar nuestras cabezas y rehocijarnos. Tal como pasó con ley, en 2 Nefi, capítulo 2, cuando los profetas del libro de Mormón enseñan el plan de salvación, al mismo tiempo enseñan acerca de la expiación. Es algo grandioso que vemos en el libro de Mormón. Enseña todo el plan de salvación. Esta es la creación, la caída, la rendición del pecado, la resurrección de la muerte y el juicio final. Todo se cubre. Y en el versículo 6 se hace referencia a los tres pilares que... Los tres pilares de los que hablaba el élder McConkey. Sí. La creación, la caída y la expiación. Sí, el misericordioso designio del gran creador. Y estamos separados a causa de la caída. Pero la expiación tiene poder, y en el versículo 7 nos dice que todo esto es parte de la expiación infinita. Esa expiación infinita se explicará más detalladamente en el libro de Alma cuando él mismo la menciona. Pero es una expiación infinita. No es algo sujeto al tiempo o al espacio. Es infinita. Jacob se emociona mucho al hablar acerca de la expiación. Yo creo que Jacob y Nefi son los profetas más poéticos del libro de Mormón. Puede ser porque ellos fueron instruidos a la manera hebrea clásica. Víctor, ¿qué nos dice el versículo 8? Oh, la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia. Hay muchas exclamaciones en este capítulo. Parece que se encuentran al principio de cada versículo. Sí, son muy comunes al principio de cada versículo. Pienso que son datos interesantes. Es como un signo de exclamación o un indicador estilístico. El término técnico es una exclamación de locución. ¿Qué dijo? Una exclamación de locución. Una locución. ¿Dónde aprendió eso? Bueno, es un término estilístico. Es una forma de expresión particular o una peculiaridad de expresión o la formación de una frase. Así que es un punto de referencia. Nos dice, bien, aquí está la idea principal. Hoy en día sería algo como una viñeta en un documento de computadora. Así que son como una lista de viñetas. Sí, sí, bien, tiene sentido. Tiene sentido. Muy bien. Más fácil que exclamaciones de locución. Tenemos seis, comenzando desde el versículo ocho. ¿Podría decirnos cuáles son? De acuerdo. El versículo ocho nos habla acerca de la sabiduría de Dios. El versículo diez, la bondad de Dios. El trece, el plan de Dios. Versículo diecisiete, la justicia de Dios. El versículo diecinueve, aunque es muy pequeño, es muy importante, la misericordia de Dios. Y finalmente el veinte, nos habla acerca de la santidad de Dios. Jacob, por medio de estas seis viñetas, nos muestra algunas características o atributos de Dios. Creo que Jacob quiere hacernos apreciar algunos de los grandes atributos de lo divino y nuestra relación con Dios a través de estas características de la caída y de nuestra naturaleza terrenal. Bien. Y según el modelo de la literatura hebrea, Jacob va a utilizar esas seis viñetas en la segunda parte de su sermón, ¿verdad? Así es, va a tomarlas y utilizarlas en el orden opuesto. A eso le llamamos paralelismo invertido. No utilice palabras tan complicadas. Digamos que es un dicho al revés. Ah, sí, es mejor. Es como si tomase su camiseta, le diera la vuelta y la leyera al revés. ¿Puede explicarnos las exclamaciones? Muy bien, hacemos una transición de esta introducción acerca de los convenios y acerca de la expiación. Y enseguida nos dice cómo van a efectuarse estas cosas. Esas son las O, ¿no? Con estos atributos de Dios. Y en los versículos 21 al 26, nos va a hablar acerca de algunas de las cosas que Dios nos ha dado para efectuarlas, dones de Dios. Los primeros principios y ordenanzas del Evangelio están aquí en los versículos 21 al 26. Así es como tenemos acceso a su poder. ¿Entonces hay siete viñetas? No, es una idea diferente. Jacob nos da la instrucción. Es una parte del convenio. Después está el ser divino. Sería una segunda viñeta. La tercera es cómo vamos a conectarnos a ellos, a los principios y ordenanzas del Evangelio. Bien. Y ahora va a ir en orden opuesto. Va a empezar con la tercera viñeta y acabar con la primera. Entonces la cuarta viñeta, la reiteración de la tercera, está en los versículos 27 al 38. Y esto es lo opuesto a las cualidades de Dios. Son las cualidades de... Son las cualidades del hombre natural. Vemos las cualidades de Dios y todo lo que nos ha dado. Pero miren lo que hemos hecho con esas cosas. Y las viñetas aquí son las palabras hay, ¿verdad? Sí, son las viñetas hay, 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 hay. Tenemos muchas y hablaremos acerca de ellas. Y el versículo 39 nos da lo opuesto de estos atributos de Dios. Así que en el 39 relanzamos los otros. Sí, las primeras seis viñetas. Bien, en el 39 Jacob nos dice, oh mis amados hermanos, sean espirituales, busquen la vida eterna. Dios es santo. Jacob dice, hermanos, sean ustedes santos. Versículo 40, sean justos, amen la verdad. Versículos 41 al 43, recuerden que el camino de Dios es recto, Él es justo. Ya habló acerca de la justicia. Ahora nos exhorta a desarrollar este atributo de la justicia. Versículo 44, recuerden mis palabras, todos serán juzgados. Y sabemos que nos está preparando. Este plan nos está preparando para nuestro juicio. Es un periodo de probación que nos conduce al juicio. Versículos 45 al 51, apartaos de sus pecados, venid a Dios. Él es bueno, Él los ama, vengan, acérquense a Él, no tengan miedo, no sientan pena, vengan. Y la última de estas exhortaciones a sus hermanos se encuentra en el versículo 52. Nos invita a todos a recordar las palabras de Dios, a orar a Dios. Es omnisciente, es sabio, este es su plan. Y aquí las viñetas son la frase, oh mis queridos hermanos. Oh mis queridos hermanos. Así que las viñetas son, oh, hay, y la frase, oh mis queridos hermanos. Sí, muy bien, son oh, hay, y otro oh. No es muy difícil de recordar. El presidente Kimball decía, hagan sus lecciones poderosas al hacerlas simples. Y me parece que los hay nos alejan de Cristo y los oh nos acercan a Él. En el principio del discurso nos acercamos a Cristo. Tenemos las hay como advertencia. Las oh nos recuerdan qué debemos hacer. No se alejen de Él. Y acabamos con las oh que nos imploran regresar a Cristo. Esa es la viñeta en el versículo 10. Oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios que prepara un medio para nosotros. Y eso nos lleva a un tema interesante. Los dos tipos de muerte. La muerte física y la muerte espiritual. La muerte es simplemente una separación. La muerte física es una separación del cuerpo y del espíritu. Y la muerte espiritual es cuando nosotros nos separamos de Dios y la justicia. Y me encanta la manera tan poética en la que la describe Jacob. Que prepara un medio para que escapemos de las garras de este terrible monstruo. Muerte e infierno. Que Jacob llamó la muerte del cuerpo. Y eso se trata de la separación del cuerpo y el espíritu. Y también dice, y también la muerte del espíritu. Es la separación del espíritu y Dios. Y a causa del medio de redención de nuestro Dios, el santo de Israel, esta muerte de la cual he hablado, que es la temporal, entregará sus muertos. Y esta muerte es la tumba. Y continúa diciéndonos que la muerte espiritual, o sea, el infierno o cárcel espiritual, entregará sus espíritus cautivos por el poder del santo. Otra cosa, Eric, es que los versículos 8 y 9 son los únicos en las escrituras que nos dicen tan explícitamente lo que pasaría si no fuésemos resucitados. Si a ese terrible monstruo no se le derrotara. Si a ese terrible monstruo de la muerte carnal no se lo derrotara, según nos dice el versículo 8, seríamos sujetos al diablo, a ese ángel que cayó de la presencia de Dios. Y el versículo 9 nos dice que seríamos miserables tal como él. Eso es algo impresionante. Ese hubiese sido el estado natural del hombre después de la caída. Pero los versículos 10, 11 y 12 nos dicen que podemos vencer estas consecuencias. Y la tercera viñeta, comenzando en el versículo 13, ¡Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios! Esto era parte del plan. Alguien tiene que rescatarnos de nuestra excursión a esta vida para que todas las cosas puedan restaurarse nuevamente. Estas cosas, nuestra indignidad, etc., todas pueden superarse. Siempre me ha parecido muy interesante el versículo 13, porque aún el paraíso tiene que entregar sus espíritus. Porque al quedarse en el paraíso del mundo de los espíritus, no sería la salvación. Eso no es todo, no es la salvación. Claro. Irónicamente, eso sería un tipo de maldición. Es decir, nuestro progreso pararía. La sección 138 dice que hasta los justos en el mundo de los espíritus perciben que la separación de sus cuerpos es un tiempo de cautividad. Y es un tipo de liberación. Exacto. El salir de allí. Y después, en el libro de Mormón, se le llama a este gran plan de Dios el plan de felicidad, porque nos salva de la muerte, que es el monstruo del que hablamos. Quería mencionar algo acerca del versículo 14. Voy a leer lo que dice. Por lo que tendremos un conocimiento perfecto de toda nuestra culpa al llegar el día del juicio final, y nuestra impureza y nuestra desnudez. Y es un paralelismo. Están la culpa, la impureza y la desnudez. Entonces, cambia el orden, y los justos tendrán un conocimiento perfecto de su gozo y su rectitud, hallándose vestidos de pureza. Cuando se habla de la resurrección en el libro de Alma, capítulos 11 y 42, se menciona una restauración perfecta del cuerpo. Pero también tendremos una restauración perfecta de nuestra memoria y un conocimiento perfecto de nuestra culpa. Y nuestra felicidad y limpieza. Y por eso se llama el plan de felicidad, porque puedes tener gozo y felicidad y ser limpio gracias a la expiación. Creo que es importante mencionar que este plan nunca se menciona en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Y no es que lo sepa porque sea un erudito, sino que tenemos computadoras y podemos ver que en ese libro tan grande no se utiliza ni una vez la palabra plan. Y me pregunto si es así que el libro de Mormón contiene la plenitud del Evangelio. El Nuevo Testamento tiene porciones bellísimas acerca de la expiación, pero no la coloca en su contexto con el plan. O puede ser que hablen acerca del camino o la palabra de Dios, pero a veces es el lenguaje simple del libro de Mormón que nos muestra las cosas más claramente. En la Biblia se alude a ello, pero se usa un lenguaje diferente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, puede ser que digan confianza en vez de fe, o de redirigir nuestras vidas en vez de decir arrepentimiento. En vez de arrepentimiento. Pero es la misma idea. Creo que deberíamos mencionar algunas de las viñetas de la expresión ahí. Sí, pero antes de eso, en el versículo 19 se menciona otra vez la misericordia y la santidad se menciona en el 20. Sí, y la justicia en el versículo 17. Todo va a estar bien. Confía en el Señor y todo estará bien. La expiación satisfizo lo que demandó la justicia en el versículo 26. Pero hay una transición. Hasta el versículo 20 nos dice qué es Dios. Dios, empezando con el versículo 21, dice que Él va a cumplir su plan. Va a sufrir para que, según el 22, pueda llevarse a cabo la resurrección. ¿Y cómo aprovecharnos de esto? Versículo 23. Tenemos que acercarnos a Él. ¿Cómo aprovechamos la expiación? Sí, ¿cómo? Acercándonos a Él, arrepintiéndonos, bautizándonos. Y hay que perseverar hasta el fin. Versículo 24. Versículo 24. Aquí encontramos lo que a veces llamamos el quinto principio del Evangelio. Hablemos acerca de algunas de las hay, pero no demoremos mucho en ellas. Pero todos tenemos que arrepentirnos. Hablemos de ellos. Creo que una de las hay más importantes es la que se menciona en el versículo 29. Sé que sabe un poco acerca de esta hay, Eric. Es interesante porque decimos, hay de los que tienen la ley y no la cumplen. Hay del plan del maligno. Pero nos dice el versículo 29, pero bueno, es ser instruido si hacen caso a los consejos de Dios. Y creo que todos necesitamos tener cuidado con esto. El orgullo, que es el pecado superior en el libro de Mormón, nos muestra que tan solo es el orgullo en cosas materiales, sino también orgullo en el conocimiento. Y nosotros cuatro somos académicos y queremos saber mucho. Me acuerdo cuando estaba en mi misión, me llamó mi presidente, y era una de mis últimas entrevistas. Él sabía cuáles eran mis planes académicos y me contó historias acerca de gente que se habían destacado académicamente y se preocuparon tanto por eso que ya no sintieron el espíritu. Me dijo, Hélder, prométame que siempre recordará los consejos del Señor. Es muy bueno estudiar y aprender. Es bueno educarse a medida que hace caso a los consejos de Dios. Y Jacob usa la frase, hacer caso a los consejos de Dios, para invitar a sus hermanos a hacer lo mismo. En el versículo 39, dice, Oh, mis amados hermanos. Empieza de la misma manera como cuando su presidente de misión comenzó a hablar con usted. Sí. Bien, voy a recordarles a reforzar este principio. Es lo que deberían de estar haciendo en este mismo momento. Ahora mismo. Ahora mismo. Tenemos que hablar acerca de algo más antes de continuar. Por ejemplo, el versículo 31. Hay de los sordos que no quieren oír. El problema no es que sean sordos. El problema es... Que no quieren oír. Que no quieren oír. Hay de los ciegos que no quieren ver. Sí. No tiene nada que ver con la ceguera o sordera física. Es algo espiritual y es una decisión. Y es decidir no hacer ese tipo de cosas. Muy bien. Continúe, Víctor, y háblenos acerca de otras viñetas que hay. Bueno, dice, mis amados hermanos, recordad la fatalidad de transgredir contra ese Dios santo. Todos hemos tenido experiencias donde hemos sentido esta culpabilidad y reconocemos que hemos cometido errores y necesitamos ser espirituales en vez de carnales. ¿Qué frase más hermosa? Tened presente que ser de ánimo carnal es muerte, muerte espiritual, y ser de ánimo espiritual es vida eterna. Tengo dos hijos que son maestros de seminario y me enseñaron que en inglés estas palabras forman el acrónimo SMILE, es decir, sonreír. Y esto a mí me pareció realmente muy simpático. Sí, bien. La siguiente viñeta empieza en el versículo 40. Habla acerca de la verdad. Recordad la grandeza del santo de Israel. Esa es la realidad suprema. Dios es bueno, es bueno con nosotros. ¿Qué tan a menudo hablamos acerca de esto en una sesión anterior? ¿Qué tan a menudo nos incluimos en nuestras oraciones y en nuestras vidas las frases alabadoras? Tenemos que reconocer al Señor en todo. La siguiente viñeta es el versículo 41, donde habla acerca de la vía recta y la justicia de Dios. Esto también forma parte de la expiación. La puerta es el santo de Israel. No es Pedro ni nadie más, sino el mismo Señor que está en la puerta. ¡Qué mensaje tan poderoso! Él no puede ser engañado, pues su nombre es el Señor Dios, y al que llamare, Él abrirá. Sí. También me parece interesante que haya una puerta al principio, el bautismo, la recepción del Espíritu, y la última puerta que se encuentra al final del sendero estrecho y angosto. Y sin el Espíritu nos resulta imposible llegar de la primera a la segunda puerta. Los susurros del Espíritu nos guiarán a la segunda puerta. Y el versículo 45 habla acerca de apartarnos de nuestros pecados e intentar ser santos como nuestro Dios. Regrese al versículo 44. Mis queridos hermanos, recordad mis palabras. Me quito mis vestidos. Los sacudo ante vosotros. Es interesante ver cuántas veces los profetas nos dicen, he hecho lo que se me requiere. Ahora cumplan con lo que se requiere de ustedes. Y nos dice el versículo 45, que se nos requiere apartar de nuestros pecados. Este tipo de lenguaje es el que se usa en el Antiguo Testamento al llamar a la gente al arrepentimiento. Apártense de ellos. Porque si no lo hacemos, lo que sucede se nos dice en el versículo 46. Porque seremos llevados ante Dios. Y a menos que nos hayamos arrepentido, querremos encogernos con miedo espantoso. ¿Acaso no es terrible tener que confesar, santos, 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 son tus juicios. Oh Señor Dios Todopoderoso, más reconozco mi culpa, violé tu ley. Y la razón por la que nos encogeremos es porque, tal como nos dice el versículo 14, tendremos un conocimiento perfecto de nuestra justicia o culpabilidad. Cuando comparezcamos ante Dios, no se dirán muchas palabras. Simplemente diremos, oh Señor, tienes razón. Pobre Jacob. Lo hace aquí y lo tiene que hacer más tarde en el libro de Jacob. Es como un obispo. Hay que seguir predicando las mismas cosas. Miren el versículo 48. Si fueseis santos, os hablaría de cosas santas, pero como no sois santos, y me consideráis como maestro, soy su líder y tengo que enseñarles las consecuencias. La palabra santo, en los versículos 45 al 51, aparece siete veces. Como santos de los últimos días, podemos identificarnos muy bien con esta palabra. El nombre de la iglesia es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Paul también sabemos que, en otros idiomas, como por ejemplo el alemán, la palabra santo aparece en el título de la iglesia. Bueno, es lo que son los santos del Nuevo Testamento, Hagioy, o sea, aquellos que han sido apartados para Dios. Apartados para Dios, consagrados para un propósito divino. Y nos damos cuenta que la palabra santo aparece 25 veces en este capítulo. La palabra santo o santidad y muchas veces en todo el discurso solamente en este capítulo. 25 veces en el capítulo 9. Y a menudo se le aplica a Cristo, el santo de Israel, el que es consagrado para un propósito divino. Y eso tiene algo que ver con su título, Cristo el consagrado. Se hace hincapié en la consagración cuando decimos Cristo el consagrado. Pero Jacob dice que si fuésemos santos y estuviésemos consagrados para un propósito divino, entonces nos hablaría más acerca de eso. O sea, si vivieran según esa ley. Me imagino que este pueblo ya había sido instruido en esto, pero no guardan la santidad de su convenio y Jacob los está reprendiendo por ello. Tienen que ser santos. Actúen como santos. Y la última viñeta se encuentra en el versículo 51. 51 y 52. He aquí, amados hermanos míos. Así es que comienza. Es una conclusión hermosa de esta parte del discurso. He aquí, amados hermanos míos, recordad las palabras de vuestro Dios. Orad a Él continuamente durante el día y dad gracias a su santo nombre en la noche. Es poesía brea hermosa orar durante el día y la noche. No creo que significa que vamos a orar todo el día y toda la noche. Durante el día o la noche no hay un límite de tiempo. Si no lo hemos hecho para cierto tiempo no quiere decir que tenemos que esperar al siguiente día. Podemos orar cuando sea. Considerad cuán grandes son los convenios del Señor y sus condescendencias. Y eso nos regresa al principio del tema. También se relaciona con el primer versículo del capítulo 9. Y cuán grandes son sus condescendencias para con los hijos de los hombres. Esto está relacionado a la visión de Nefi en 1 Nefi 11. De hecho, es interesante lo frecuentemente que Jacob lo menciona. Es la condescendencia que Cristo se convierta en hombre para llevar a cabo la expiación. En el versículo 49 empieza de una manera negativa. Mi alma aborrece el pecado y nosotros deberíamos de aborrecer el pecado y mi corazón se regocija en la rectitud. Eso es muy importante. Por medio de mis convenios puedo levantar mi cabeza y regocijarme. Stan, ¿puede resumir lo que hemos dicho hoy? Bien. Es bastante, pero... Sí. Yo creo que es el plan de salvación. Se enfoca en los convenios, comienza y termina con convenios, pero, como ya se ha dicho, la parte más importante es la expiación. Así podemos superar este horrible monstruo de la muerte y el infierno. Si no fuera por la expiación, no existiría un esparcimiento o un regocijo, nada. Tenemos que superar ese terrible monstruo, pero al entrar en ese convenio necesitamos cumplir con nuestra parte. Entonces, hay algunos hay de los que tenemos que cuidarnos y algunas o que procuran nuestra atención. Entonces, los o nos hablan de venir a Cristo y las hay de tener cuidado de que no nos alejemos de Él. Y, finalmente, regresamos a los convenios. necesitamos confiar en el Señor, como se nos dice en el Nuevo Testamento, por medio de la fe. Es imperativo tener fe en el Señor Jesucristo. Y sospecho que la palabra convenio se usa de una manera muy amplia. También se trata de los convenios que hicimos en la preexistencia y también seremos responsables por esos. y es por eso que Dios puede recoger a Israel después de... Bueno, esa causa de la expiación que todos podemos regresar a vivir con Dios. El recogimiento final. El recogimiento final. Gracias, hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes. El recogimiento Gracias por ver el video.